Gracias a ustedes. Damon, se termina una lucha, colisomanía número 4, por una traición del Dr. Wagner, ¿qué pasó? Bueno, yo me estaba cuidando del ninja y del voluble de Wagner, como siempre. Yo lo puedo decir así clarito, Wagner es bipolar. Es bipolar, él no sabe cuándo estar apoyando ni cuándo estar en contra. Y realmente yo creo que, pues esto, colisomanía, se termina, pero una riberada empieza. Y bueno, Wagner, esto empieza y el infierno se te va a hacer chiquito. Gracias, Damon.